Bueno, tenemos entrevista con la abogada de Héctor Parra, porque hoy es un día decisivo para la familia y aquí ella explica en qué va todo este proceso y lo que ocurriría ocurre en este momento. Ay, qué cosa. Llegó el día chicos, vamos a empezar ahorita con la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño. Entonces tienen la oportunidad de debatir. ¿Hace 60 años esto pudiera ser? Lo que pasa es que ellos piden las máximas. Entonces recordemos que ahorita está con 10 años y medio del primer delito, de la primera sentencia, gracias. Y bueno, ahorita vamos a escuchar los años que lamentablemente se tengan que sumar. ¿Cuál es la máxima? Me voy a reservar mi comentario chicos, vamos a ser positivos. ¿Qué tal de los videos que se filtraron? Lamentamos que la propia víctima se esté revictimizando. Lo ideal sería que resguardara su identidad, al igual que todos los que participamos, tanto en audiencia como los que se ven en los videos de vida familiar íntima. Y qué bueno que los vieron en su totalidad, 10 minutos, 2 minutos y segundos. Vean que es una relación totalmente sana, no hay ningún tocamiento de lo que lo señalan, no hay ninguna corrupción de menores, no hay nada que violente su personalidad. ¿Apelarán a la sentencia que se fije en unas horas? Ahorita ya vamos por amparo directo, por cuanto a la individualización, porque ellos quieren la máxima, nosotros las mínimas obviamente, y órganos de prueba donde quieran, pues ahora sí que justificar la reparación del daño, el monto que consideraban en un principio. ¿Se acuerdan que querían aproximadamente el millón de pesos, 900 y tantos mil pesos, por concepto de reparación de daño que nunca acreditaron? Vamos a esperar ahorita qué órganos de prueba traen para que nosotros debatamos como defensa. En este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Daniela Parra, porque en este momento... Daniela, bienvenida a Ventaneando. Sé que en este momento la audiencia está en receso y que se reanuda hasta las 6 de la tarde. Exactamente. No está en receso, el receso ya pasó, porque en realidad pasó que el juez decidió posponer la audiencia y dar resultado hasta las 6 de la tarde. O sea, la audiencia ya terminó y el juez va a decir qué decidió hasta las 6 de la tarde. Exacto. Aún no termina porque todavía falta que a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde nada más van a entrar las defensas y ahí ya va a dar el benedicto el juez. Entonces, pues no ha terminado en realidad, pero hasta las 6 de la tarde sabremos bien qué es lo que está pasando. Dani, ¿quiere decir que en este tiempo o de aquí a las 6 de la tarde el juez estará todavía revisando, todavía verificando todos los documentos que tiene en su posesión? Exacto. Y también, además el juez tenía otras audiencias y como esta se hizo tan larga, tuvieron que posponerla para poder llevar las demás audiencias que ya tenían programadas para hoy. Ha sido una audiencia súper larga, además empezó tarde y tuvieron un receso ya y hasta ahorita otra vez, hasta las 6 de la tarde nos van a dar resultado, que es muy raro, como todo lo que ha pasado. Daniela, ¿tú qué esperas de este resultado? Pues mira, Pati, la verdad, estamos conscientes de cualquier resultado, que todo puede pasar en este momento. Estamos tranquilos porque sabemos que al final de cuentas tenemos la verdad de nuestro lado y sea cual sea el resultado, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas instancias. Y pues nada, estamos tranquilos, sea cual sea el resultado, igual lo vamos a debatir más y más sencillo. ¿Cómo logras controlar tus emociones ante una situación tan delicada por la que está pasando tú, principalmente y obviamente tu papá? Pues Pati, la verdad, ha sido complicado, han sido subidas y bajas emociones muy fuertes, ataques de pánico, ansiedad, que hemos sufrido los dos, más en estas últimas fechas. Pero la verdad, Pati, yo estoy fuerte porque veo a mi papá fuerte, porque si esto no lo derrumba a él, estando allá adentro, en esas cuatro paredes, donde no puede escuchar nada más que lo que le dicen allá adentro. Y aún así logra despertarse, logra mantenerse de pie y logra salir con la frente en alto, entonces yo digo, aquí afuera yo también puedo, aunque sí me derrumbó y hay veces que las paso muy mal, pero pues es por amor. La verdad que todo esto ha salido así por puro amor, porque amo a mi papá y además porque tenemos la verdad de nuestro lado y siempre voy a dar la cara y siempre voy a estar de frente. Daniela, sabemos que esta tarde, además de que se va a fijar en la condena, también esta suma por reparación del daño y sabemos o nos enteramos que es una cantidad bastante fuerte. ¿Nos puedes hablar de eso? La verdad, en este momento todavía no puedo hablar bien porque sigue en proceso la audiencia, pero sea cual sea el resultado, aún así sean muchos años más o miles y miles y millones de pesos, nosotros vamos a seguir a todas las instancias que vengan. Ahora lo que sigue es el amparo y gracias a Dios a este amparo se nos han sumado personas que son muy profesionales, que trabajan con presuntos culpables y con casos de dudas razonables y gracias a Dios se han sumado con nosotros y pues eso es lo que viene. Dani, ¿cómo va la denuncia que tú tenías intención de interponer en contra de Ginny Hoffman por el delito de omisión? ¿Eso ya empezó a proceder o todavía no llegas ante el Ministerio Público? Esa denuncia estuvo mal hecha desde el principio por José Luis, él fue quien la hizo y estuvo mal hecha desde el principio, por eso es que ahora mi abogada no puede hacer más con esa denuncia porque estuvo mal hecha. Entonces sí va a seguir ese proceso ya bien hecho, pero en este momento nuestra prioridad es la libertad de mi papá. Esas denuncias y demás vienen del lado. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar 100% en la libertad de mi papá y en su defensa y en el amparo que es lo que viene. Pues seguiremos informando sobre esto mi querida Dani, espero que se resuelva bien y que salgan bien librados absolutamente todos. Gracias por enlazarte y el lunes porque esto se dará a conocer a las 6 de la tarde, seguramente a través de redes de Ventaneando lo daremos a conocer. Gracias Dani. Un abrazo Dani. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. ¿Cómo ha crecido esta jovencita? Enormidades. Todo lo que ha aprendido en términos legales. Unos cuantos años siendo una niña y de repente tener que enfrentar toda esta situación. La vida te obliga. La vida te obliga. Lo háblilo. Sí, pero qué fuerte. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.